Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy tenéis que darle más que nunca al like, quedan 13 días para el Dragon Ball Z Kakarot 13 días, hoy vamos a estar en directo en Twitch, no sé en qué juego, pero lo tenéis en la descripción Antes de comenzar este vídeo me gustaría avisarlo, porque vamos a estar en Twitch Ayer estuvimos jugando al Xenoverse 2 y hemos conseguido bastantes mejoras, ¿por qué? Porque ahora mismo tenemos meditación en la versión de PC, Super Saiyan Blue, rugido gigantesco y el alma Z de Fu Y hoy vamos a continuar con las misiones infinitas, del modo historia infinito Por tanto necesito que todo el mundo le pegue al botón de like, estamos con el Anime Music Pack 2 Y vamos a darle un poco de caña a lo que no viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2 Realmente brutal, realmente increíble, se vienen muchas cosas La versión de PC en Twitch, la versión de PlayStation 4 en YouTube, la versión especial donde vamos a hacer un unboxing Se vienen muchísimas cosas y estoy muy muy contento de ellas Hoy vamos a lanzar otra misión en la cual vamos a comprobar qué tan fuertes somos, ¿vale? Qué tan fuertes somos Gente, me estáis apoyando un montón en lo que viene siendo Twitch, en lo que viene siendo YouTube Sobre todo en Twitch, donde la gente se está suscribiendo, me está siguiendo Es importante que me sigáis, porque se va a venir algo realmente increíble Y que os necesito a ustedes, os necesito a todos vosotros ahí, a tope, a pie del cañón Sois la mejor comunidad de Dragon Ball que puede tener un YouTuber Y para eso os necesito dentro de la comunidad Muy dentro Yo voy haciendo capturas Esta noche no sé si jugaremos a un Dragon Ball, si no, no lo sé Pero estaremos todos juntos, entonces Me gustaría que estuvieseis en directo Al más o menos jugamos al Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes No lo sé, pero algo haremos, ¿vale? Jugaremos la historia, a lo mejor Vale, vamos a ver qué nos dice el personaje A lo mejor jugamos al Super Dragon Ball Heroes, que me apetece Abrir summons y cartas y cositas Vale Ojo, ¿eh? Vale, tenemos otro salvador Vamos a probar qué tan bueno es el Rugido gigantesco Vamos a meditar Vale, yo voy a ir con el Super Saiyan Blue Voy a ir con el Super Saiyan Blue a tope, ¿eh? O sea, a tope de power, gente A tope de power Fuera Me la juego Me la juego Me la juego con la ropa de Yadrat y todo O sea, me la voy a jugar a tope Mira, Kidabra Si lo pillo, lo destrozo Vale, se me ha ido muy, muy lejos, ¿eh? Es que para mí la mejor habilidad de Dragon Ball Xenoverse 2 es el rugido gigantesco O sea, no busquéis más porque el rugido gigantesco para mí es la mejor Bien equipada, obviamente Pero para mí Es la mejor habilidad Y este Buu Se está yendo al carrer muy rápido, ¿eh? Se está yendo este Buu muy rápido al carrer Vale, mientras nos mantengan el 75% de la vida Por eso llevo Zona de energía Todo va bien Le doy Le doy de lleno, ¿eh? Es más, le doy de lleno Fuera Y ahora voy a por Dabura Que no sé dónde está Pero la paliza que le voy a dar ¡Oh, este pilote! ¿Y a que son de bonas? Vale, me ha quitado algo de vida Pero seguimos recuperando aquí ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¡Me ha ditasado! ¿Ya está? ¡Ah, este pilates! ¿Ya que son de bonas? Quiero comprobar una cosa Del modo de historia infinito ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Quiero comprobar una cosa del modo de historia infinito Que es lo siguiente Ya está Fugo otra vez dando por culo Claro, es que me gustaría comprobar Dónde está la parte Si me lo podéis poner en los comentarios Dónde está la parte En la que Yo puedo seleccionar Los diferentes tramos de la historia Hasta la calle Oshin Todo esto lo saltamos Porque lo que me interesan Son los combates Del nuevo modo historia, ¿no? Esto ya lo hemos vivido Un montón de veces Aquí me está mi personaje Oficionado Versus 1 Esta es la línea temporal En la que el monstruo Convierte a Dabla en galleta Y se lo come Al menos que alguien Haya cambiado el secreto Todo esto Quiero que lo descubráis Comprando el Dragon Ball Lo podéis comprar en En No me saldrá, vaya Lo podéis comprar en Instant Gaming Tenéis los links en la descripción Pero es que, claro Está Fugo aquí Y aquí está la falla Claro, es que aquí Tengo una falla temporal Y en Fu Tengo otra Y no sé cuál es Bueno, da igual Quería que vieseis esta cinemática Porque la verdad es que Se lo curaron en el DLC 6 Con las cinemáticas Seguiremos subiendo la historia De Fu Pero hoy En este vídeo En esta ocasión Vamos a dejarlo aquí Esta noche estaremos en Twitch Estaremos jugando No sé a qué juego Super Dragon Ball Heroes Dragon Ball Xenoverse 2 No lo sé No tengo ni idea aún De dónde vamos a estar jugando Pero sí que puedo garantizaros Que estaremos dando El mayor soporte Aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí Saiyans una vez más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau